Música Ha sido una experiencia impresionante Creo que son unos talleres que hace Jimmy que te llevan al punto donde tienes que estar Te ayudan a entender perfectamente que estos espacios son básicos Si quieres montar un negocio, si quieres construir algo Y que tienes que encontrar tus momentos de espacio de paz interior De saber parar el cerebro, de saber ser consciente y estar en el presente Y Jimmy ha hecho la combinación perfecta entre la experiencia que tiene con el mundo de los negocios Su experiencia personal con el mindfulness Y lo sabe por conectar muy bien con palabras fáciles de entender Cuando estamos en el día a día, los que vamos como motos constantemente Lo explica súper bien, lo explica en sus talleres, lo explica en su libro Y yo creo que ha dado en el clavo, es una cosa súper recomendable ¡Suscríbete al canal!